Estimados padres, como última actividad a realizar en este año escolar 2020 y para hacer cierre de la asignatura, que es muy importante porque desarrolla comprensión lectora y que es una herramienta transversal a todas las asignaturas y a la vida, voy a solicitar de que apliquen la evaluación que viene en la página 70 del tomo Leo I. IV, que es el último tomo que se entregó. Esta evaluación consiste en dos textos y de la comprensión lectora que corresponde. Voy a dar las indicaciones de cómo debe ser aplicada esta evaluación. Esta evaluación va a reemplazar la evaluación final que se realizaba en el establecimiento y con esa yo podía darles un panorama de cómo se encontraba el niño y en qué condiciones pasaba el curso siguiente. En esta ocasión, ustedes van a tomar esta evaluación y van a reflexionar acerca del nivel de comprensión lectora en que están sus hijos, por favor, no tienen que enviarme nada, simplemente es de análisis para ustedes en el hogar. ¿Cómo deben tomar esta evaluación? Van a entregar la evaluación a realizar al niño y lo van a dejar solo, que lea las instrucciones y los textos solos. Como son dos textos y a lo mejor puede ser muy agotado para los niños que tienen una velocidad lectora más lentita, pueden aplicarlo durante dos días distintos. Pero lo fundamental es que los niños hagan la evaluación solitos porque tienen que desarrollar la autonomía suficiente para manejarse solo en el desarrollo de las actividades. Ellos van a pasar a tercero básico donde ya no hay una asesoría directa de estarle leyendo los textos, corresponde que sean autónomos en su lectura. Y cuando hayan terminado, ustedes van a revisar con ellos la evaluación. Recuerden que siempre una lectura se lee dos veces, porque lo que no me quedó claro en la primera vez, me queda claro en la segunda vez, y que corrijan sus respuestas. Tenemos un cuento y un texto instructivo, ambos tipos de texto han sido contenidos de trabajo, así que no debería haber problema. Entonces, ustedes van a sacar sus conclusiones en el nivel que se encuentren los niños y verán si es necesario reforzar. Respecto al texto completo, está casi nuevo, excepto de la primera actividad que realizamos con la clase online. Les voy a solicitar que lo aprovechen porque es un texto muy bueno diseñado por expertos. Y la idea es que las actividades se aprovechen, no desperdicien lo que viene ahí, que el niño las realice igual. Yo no les voy a enviar ya tareas porque se nos terminó el tiempo de año escolar, pero aprovechen que todavía hay una actitud de trabajo para que puedan trabajar todos los días un poquito y realizarlo completamente. Una cosa muy importante respecto al texto de naturaleza, no pasamos todo el contenido de naturaleza, nos quedó una unidad fuera, que es el tiempo atmosférico. Por favor, no voten el libro de ciencias naturales, no voten el libro de ciencias sociales, porque el refuerzo educativo que viene el próximo año necesita de un apoyo que tengan todos los niños. Si todos tienen el texto es mucho mejor y más fácil de ayudar. Recuerden también que nos quedó un texto completo de matemáticas, así que eso quedó en el colegio. Voy a proponérselo a la profesora del próximo año que también trabaje con ustedes o que trabaje con ese texto en la casa. Así que por favor, aprovechen los libros, no los voten. Los de lenguaje ya se hicieron, ya están terminados los que ya devolví, pero es rescatable en las lecturas que hay ahí. Pero el tomo 4 está en blanco, por favor, que los niños sigan trabajando y que realicen la actividad de la evaluación, que es una prueba final que le va a retroalimentar a usted directamente y saber en qué nivel y cómo está su hijo y cómo ayudarlo. Así que por favor, pido su colaboración en hacer que sus niños pasen más preparados para tercero básico, más autónomos, con una comprensión lectora excelente, que es esencial. En todas las áreas y en todos los contenidos y en la vida, ¿ya? Por favor. Así que apoderados, apliquen esta evaluación. Ojalá el mismo día que estoy enviando este video no atracen las actividades porque mientras más los atrasan, más se pierde la entusiasmo. Que estén muy bien. Adiós. Ojalá el mismo día que estoy enviando este video no atracen las actividades.